Sola, platicándole al espejo que esté caliente En ese alma, maquillándole, maquillándole Mirando a una foto de los ojos, sonriendo sola Preguntándole al ropero de lo nuestro Encontrando todo tipo de recuerdos Dos anillos y un contrato de un encuentro Sola, soy una sombra en un rincón Vestida de pena y de abandono Después de tanto te recuerdo Y me sangra el brazo Después de tanto todavía Mi cuerpo habla de ti Después de tanto que te di Te robas mi alma al despegar La dejarás en otras manos Y así te olvidarás Me debo una carta amoresita Que detiene tus palabras y promesas Que me amas y jurabas que a mí Tú te entregabas Suerte Ojalá que puedas olvidar Lo nuestro Porque soy sincera y al menos Yo no puedo Y mi mente va contigo Hasta lo eterno Solar Soy una sombra en un rincón Vestida de pena Y de abandono Después de tanto que te di Te robas mi alma al despegar La dejarás en otras manos Y así te olvidarás Y así te olvidarás Aplausos 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 Aplausos